en el que toda la población fue víctima del terrorismo de Estado y decimos toda la población porque el terrorismo de Estado largó varios mensajes uno de esos mensajes fue material, fue físico que fue la desaparición, la tortura, la cárcel, las persecuciones, las cesantías y el mensaje simbólico que estableció en la sociedad fue por algo será los desaparecidos desaparecieron porque se auto-exiliaron porque algo habrán hecho ¿no es cierto? ¿sabe dónde está su hijo? claro, y las propagandas que escuchamos en el medio algunos, nos acordaremos de esas propagandas es ¿sabe usted qué está haciendo su hijo en este momento? entonces trasladaban la responsabilidad del desaparecido a los padres y esto llevaba a aislamiento una sociedad en esta circunstancia es casi imposible que pueda hacer una revisión en el momento ¿no es cierto? que pueda tener una actitud crítica porque criticar, disentir, denunciar era una condena de muerte entonces después de ocho años de silencio cuando volvemos a la democracia empezamos a hablar por supuesto que hay excepciones las madres de Plaza de Mayo por su condición de madre fueron las primeras de salir inclusive estuvieron expuestas a persecuciones y no hay que olvidar que hay tres madres desaparecidas durante esa época ¿sí? muertas por supuesto entonces cuando cuando este tenemos que hacer una revisión una revisión histórica en el año 83 cuando ya volvimos en democracia en el año 84 cuando se hace el juicio a la Junta se comienza a hacer una revisión se empiezan a poner en juego las memorias y hay mucha gente que se horroriza de los testimonios que se escuchan en esos momentos ¿sí? pero como el juicio y castigo no llega en ese momento por las leyes de punto final y evidencia de vida porque también el sector de los caras pintadas y todas las demás historias que muchos se acordarán y por lo menos no toca el tema de historia ¿no es cierto? hacía de que la revisión sea incompleta llevo mucho tiempo ¿no es cierto? desterrar muchos y que todavía siguen muchos miedos muchos mitos sobre el desaparecido todavía por ahí se encuentra una persona que dice no, pero me contaron que lo vieron en Bolivia o a lo mejor está en Europa seguro bueno, ya conocemos ¿no? muchas de esas historias ¿qué sentido tiene hablar de memoria en estos momentos? ¿y por qué decimos que todos fuimos víctimas del terrorismo de Estado? aún los que no habían nacido en ese momento aún los que han nacido hoy en día porque el discurso social que se estableció desde el terrorismo de Estado era el no disentir por algo ocurrieron las privatizaciones en los 90 y todos nos quedamos callados ahora nos horrorizamos pero en su momento nos quedamos callados muchos entonces también hay que tener en cuenta que hubieron 30.000 desaparecidos que muchos de esos desaparecidos jamás los volveremos a recuperar sus cuerpos por las metodologías que se usaron que fueron en vuelo cuando se los tiraron al mar o acá mismo en Salta hay muchas historias que cuentan de que se tiraron cuerpos en el dique Cabra Corral esos cuerpos no vamos a recuperar más otra de las metodologías que se utilizaron fueron los enterramientos clandestinos todas estas cosas no tienen documentación pero hay en Salta casi 200 personas desaparecidas que tuvieron padres hijos compañeras compañeros amigos que no han elaborado correctamente el duelo la memoria nos ayuda para eso el comenzar a hablar el comenzar a hablar de muchos sobrevivientes y de recuperar las trayectorias de vida de cada una de esas personas le va a traer cierto alivio al familiar o al hijo que casi no conoció a su padre ¿si? reconstruir la historia sin cuerpo pero vamos a tener por lo menos una historia una reivindicación y por otro lado es posible que de los testimonios salga ¿no es cierto? localizar un sitio de enterramiento o un centro clandestino porque dentro de unos años cuando hayan un par de relatos aislados de lo que pasó a partir del 73 prácticamente en la Argentina se va a dudar de la verosimilitud de los hechos que participó en la matanza reconoció a este chiquito y se los llevó a sus abuelos en Buenos Aires pero hay otros que no hay otros que se los expropiaron y los dieron para que lo criaran otras familias porque dentro de la ideología o del imaginario del represor estaba esta idea que si se restituía a los chicos a las familias de donde venía el desaparecido estos eran semilleros de rebelión ¿no es cierto? y el régimen lo que no quería era tener disidencia no quería tener que verselas en el futuro con gente que reclamara justicia o que cuestionara algo porque parece que estas personas pensaban perdurar mucho más de lo que duraban en realidad entonces para todo esto la herramienta de la memoria es útil ¿sí? y es muy importante que se establezca estas discusiones en el ámbito de la docencia porque son los docentes los que están en contacto con los chicos y pueden transmitirles estos valores ¿sí? la memoria como empezamos a decir es fragmentaria ¿sí? entonces va a haber muchas memorias puestas en juego muchas pujas dentro de la memoria que va a tratar de establecer su verdad ¿sí? entonces los que fueron adictos al régimen van a seguir sosteniendo lo van a sostener siempre que lo que hicieron estuvo bien que había que pacificar un país que estaba en llamas ¿sí? hay otros que miraron para otro costado que lo siguen haciendo hoy en día porque cuando hay chicos muertos de hambre ellos también siguen mirando para el costado en el que van a decir sí hubo unos cuantos desaparecidos pero no fueron tantos como los que decían ¿sí? y van a haber otras memorias contrapuestas de quienes se van a negar rotundamente a aceptar el olvido y van a seguir exigiendo el juicio y castigo de los responsables de tantas muertes y desapariciones entonces es muy importante que que se ponga este todo todas estas memorias fragmentadas en discusión porque lo que necesitamos es discutir que la gente pueda decir bueno yo opino esto y defenderlo y argumentarlo y así también se van cayendo muchas muchas hipótesis cuando no se las puede sostener y no se las puede argumentar pero lo más importante es poder hablarlas bueno nada más en ese sentido remarcar que el espacio para esas luchas es la justicia son los juicios por eso se habla y se insiste tanto desde el mundo de familiares en los juicios y que los juicios tienen que llegar a esclarecerse ¿si? bueno para terminar vamos a ver que es lo que pasaba con los medios de comunicación en estos años bueno buenas noches bueno me llamo Blanca y me tocaba dar la temática de los medios de comunicación y la censura bueno como esto yo lo había pensado para una población menor y que no fuera precisamente profesional lo que voy a hacer en este momento es lo que se hace cuando ustedes planifican una clase y se encuentran con que ah un imprevisto y bueno la modificación y a ver como resulta bueno en este sentido yo lo que les quería hacer es marcarles qué es lo que cuál era la intencionalidad de la exposición de como ustedes ya lo han escuchado han tocado el marco histórico han tocado el tema de la educación el tema de la identidad y todo ello les ha brengado muchísima información si fueron el público que yo pensaba que era también ya tenían este digamos todos la información requerida y ya estaré en un estado de saturación que ya dijeron bueno cuando termina esto bueno en ese sentido era que yo les quería mostrar que mi intención al trabajar esto era trabajar desde el cuestionamiento de los medios de comunicación desde hoy el planteamiento de cuáles se los reconoce como bueno cuáles son los reconocidos como medios de comunicación la radio los diarios los medios gráficos la televisión internet y estos cómo son cómo son reconocidos por hoy en día por los alumnos o por las personas que tienen o sea cómo se vive hoy estos medios de comunicación a partir de ahí se planteaba en interrogante cómo se los entiende como medios de información que te pretende informar algo que te va a decir algo y en ese sentido a ver ¿puedes seguir avanzando por favor? y y de ahí era lo que se resolviera era pasar a la comunicación al concepto de comunicación que pretendemos este de alguna manera que se piense como ese proceso que moviliza el pensamiento y que acciona como una herramienta que direcciona precisamente el pensamiento bien entonces ahí recién hacer este retroceso a la década del 70 y ver cómo fueron por parte del gobierno dictatorial tomando los medios de comunicación ustedes ya habrán escuchado todas las políticas que se efectuaron las censuras que se extiende tanto a la educación como a los medios de comunicación y por qué esto por por el elemento poderoso que significa el poder transmitir a Dios algo para que movilice el pensamiento en ese sentido se inscribe tanto los medios de comunicación como la educación como los sectores que fueron controlados con mucha mayor fuerza y que ustedes ya habrán escuchado en reiteradas oportunidades y una de las medidas que también se leyó con anterioridad para recordarla eran las penas de cárcel que se que se estipulaba para toda persona que infringiera esta suerte de transgresión a lo que se estaba estipulado uno solamente podía decir lo que se le estaba permitido el control es básicamente en todos los sentidos de perdón en todos los campos del área educativa y del área de la conversación la herramienta que se utiliza para poder mantener un estado y después de esto podemos también repensar como también estos medios de comunicación se van a terminar transformándose posteriormente en una herramienta que no solo control o dirige en parte en pensamiento sino que también actúa como una suerte de camuflaje y a ver ¿te voy a interrumpir un segundito nada más para decir que el poder que ejercen los medios de comunicación hoy es mucho más brutal que en los 70 aunque nos pareciera que en los 70 esto de matar a la cárcel por hablar lo que no estaba permitido hoy el control es se me adelantó hasta el final pero bueno justamente era ese hacer el planteamiento bueno cambiaron las cosas pero bueno igual bueno ustedes recordarán los dos hechos emblemáticos y que caracterizan que fueron y que marcaron nuestra historia los dos puntos que se ponen acá en referencia son el mundial de 78 y la campaña y la guerra de Malvinas justamente como estas herramientas que van a efectuar como una suerte de distracción para las problemáticas que se vivían en ese momento además está recordar todos los costos humanos que cada uno llevó y todo y todo lo que arrastró así ustedes pueden decir lo que fue un medio de dispersión como lo que fue un mundial la verdad que también dentro de las internas o dentro de lo que nosotros vivimos esa presión que se ejercía a esas personas que estaban en un campo de juego que se vivía como un campo de batalla donde el perder no solo era perder el juego sino también perder la vida bueno frente a esa crudeza que se está presentando justamente lo que ya había adelantado es también empezar a replantear o ver qué tan diferente es cómo se ve hoy los medios de comunicación y cómo fueron utilizados los medios de comunicación en esta década siniestra bien eso es algo como para pensarse para plantearse y a mí algo que me quedaba en el tintero como estudiante de historia y como observadora de las acciones que se están haciendo en los últimos años con el rescate de la memoria es una suerte de advertencia o una suerte de cuidado que se tiene que tener con respecto a la historia oral si bien la recuperación de la memoria es importante también es importante el cómo se dirige al otro el que una persona pueda participar sus vivencias que nos comunique todo su pasado que lo moviliza y que de alguna manera remueve dentro de él un pasado que no le fue nada grato es algo que se tiene que tener con mucho cuidado tal vez esto es una suerte de anécdota de mal gusto por lo que sucedió en otro caso es a una persona que se la pone como ejemplo de una víctima del proceso y tal vez el no haber hecho unas preguntas correctas o el haber expuesto para que él dijera todo como que descarnara su alma y este lo movilizó a que no soportara eso y al día siguiente se suicidara entonces son esas cosas sobre las que uno tiene que tener cuidado si es que decide trabajar con estas temáticas el cómo se lo aborda no es que no se lo pueda abordar pero siempre hay que tener unos recaudos sí